Yo he escuchado de muchas polémicas, pero ahora sí quiero hablar mal. ¿De Gustavo? No de la obra. No de la obra, no de la obra. De un chime relacionado a la obra. Bájame, bájame la música, quiero... ¿Cómo se llama, amitodito? Le voy a preguntar nomás si es cierto. No, no, momentito. En pantalla quiero los rostros de ambos. No, no, el mío, yo soy un adorno aquí. ¿Andaña? Pantalla compartida, sí. Gustavo Cabaña versus Churero. Dale, dispare, Churero. Es una pregunta, le voy a preguntar si es cierto. A mí me llegó el rumor de que cuando se estaba gestando a Vemus Locus, empezó a correr el comentario entre el mundo artístico, ¿verdad? Entonces empezaron a avisarle a Gustavo, a Clara y a otros más, vuelve a Vemus Locus, van a ser contratados. Y supuestamente uno de los famosos de las tablas consultó al dueño de la franquicia o al dueño de la marca, ¿verdad? Y le dijo él, no, en este momento no hay posibilidad, no sé qué historia. Les rehusó a los populares, ¿verdad? A los verdaderos. Sí. Entonces dice que después de eso los verdaderos se reunieron. No, 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 te voy a contar. Y dijeron, bueno, te voy a contar. Este es el momento. Vamos a coincidir con su estreno, vamos a coincidir juntos. Y dice que le mataron a Vemus tanto que Vemus se levantó. Bueno, eso sí, ¿verdad? Pero desde que nos convocaron, no. Yo he contado una cosa. A Vemus Locus, el propietario, a la única que le había convocado era a Clara Franco, el año pasado, ¿verdad? Ya hablaron todos, qué sé yo, pero después quedaron en nada otra vez, ¿verdad? Y también le convocaron a otro bailarín, Francisco Arce, ¿verdad? Sí. Y le pidieron, le pidieron que él nomás monte la obra y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Perdón, los bailes y lo que se quería era ganar plata. Perder menos cantidad de plata, ¿verdad? Gastar menos. Entonces, y que con los vestuarios de tu academia nomás. Y ustedes nomás hagan la coreografía, muy así, peisa, peisa. ¿Quién es el dueño de la marca? Antonio Gilberto. Gilberto Antonio Purim. Ah, mira, un poco. Sí, él es el dueño de la marca. ¿Y cómo? ¿De quién compró él? ¿Cómo lo compró? Y él es con Domingo Coronel, pero Domingo Coronel le se vio a todos los... Habemus Locus. Habemus Locus, este creo que... Es el senador Apuril. ¿Del senador Apuril y de Domingo Coronel? O sea, si yo quiero usar Habemus Locus, tengo que hablar con Apuril. Así mismo. Y él lleva un porcentaje de las entradas, entonces, si vas a hacer el show. Y puede ser. Bueno, de hecho, no, de hecho, Tony es muy creativo. Ah, vale. Es un artista nato. Ahora está en la política no más haciendo nada, pero... Yo creo que, en realidad, el público lo que hizo fue castigarle. ¿Cuándo entró a la política? No. Ahora con Habemus. Creo que fue el primer Habemus que fracasó. Fue el primer Habemus y porque lo tuvimos nosotros. El primero donde no estuvo Gustavo, ni Clara, ¿verdad? No, en realidad, yo estuve en ocho de los diez Habemus. Estuve en ocho. ¿Y quiénes tuvieron? ¿Y quiénes tuvieron? ¿Quiénes tuvieron? ¿En este Habemus? No, en el que vosotros. En el que fracasó. Sí, claro. En este que fracasó, estuvo Gustavo Corbalán, Silvia Flores y Víctor Carlos Javreles. Mira, vos lo conozco, un gran amigo. Es un amigo Carlos. A ver, el family. Ah, sí. Claro, aguantá. Hasta el Pato Bando estuvo en Habemus, Loco. Sí. Pato Bando, estuvo Carlito Batellado. Miguel Escoz, Carlito Batellado. ¿Carlito Batellado? Miguel Escoz no estuvo nunca. No estuvo Pato Bando. Perdón, perdón. En ninguno de los que yo estuve. En ninguno de los ocho exitosos Habemus, Loco, en el que yo estuve, no estuvo Miguel Escoz. Pero, Churero, hablando en serio, Luis, Marta, Cabaña es un tipo que, como dicen los curepas, que corta la... Corta ticket. Corta ticket. Vos le ves y ya te reí, o sea, ves. Marca registrada. Y que empezó. Y claro, yo también le sumo a Clara Franco. A mí me encanta Clara. Sí. ¿Para qué me da? Entre los dos luego. Así como le ves acá a Gustavo, le ves como a diez personas más o menos. Diez personajes más o menos. ¿Cuántos personajes? Y vas a ir. Muchísimo tengo, ¿verdad? Entre personajes e imitaciones, ¿verdad? Imitaciones. Se vuelve a cuarenta, por ahí. Ah, Dios, me es libre. A veces no puede dormir. ¿Y cómo es tu día a día? Vos mezclás todos los personajes. No, 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 no. Yo en realidad soy Gustavo, ¿verdad? Pero cuando así la ocasión lo amerita y lo requiere, saco.